Bien, lo anunciamos hace breves instantes. Faltan 12 días para la consulta popular convocada por el presidente Daniel Nobúa. Si bien conocemos que las condiciones de seguridad son distintas a las convocadas en la consulta del expresidente Guillermo Lazo. Sin embargo, la situación ha cambiado, el escenario político y principalmente electoral, esto tras la incursión de la embajada mexicana por parte del gobierno ecuatoriano. Por eso vamos a dialogar junto a María José Torres, quien es consultora política para conocer también sobre esta reacción principalmente de la ciudadanía. ¿Cómo está María José? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantada de poder compartir con ustedes. ¿Cree usted que va a cambiar el escenario o quizás el tablero electoral para el gobierno del presidente Nobúa en la consulta popular con lo perpetrado este último fin de semana? Bueno, yo creo que es importante analizar dos situaciones, ¿no? Lo que es un tema de representación, porque tenemos que analizar qué es lo que representa para la comunidad internacional y qué es lo que representa para la política nacional, ¿no? Entonces, ambas son repercusiones diferentes, puesto a que estamos hablando de un tema de legitimidad y de soberanía dentro de un territorio que a pesar que está dentro de nuestro país es considerado como territorio extranjero, ¿no? Por supuesto. Y dicho esto, si nosotros podemos analizar toda la situación desde el inicio, era claro que quien estaba violando las normas diplomáticas era México en un inicio, ¿no? Sin embargo, al Ecuador invadir la embajada mexicana aquí en el país no justifica ese acto como ante la Corte Internacional tampoco. Entonces, estamos hablando de dos cosas diferentes que no existe una medida causal con la otra. Entonces, dicho esto, la comunidad internacional obviamente se ha pronunciado, muchos se han pronunciado y han condenado este acto. Sin embargo, no es lo mismo para la política nacional. Lo que hizo el presidente también está lleno de simbolismos y la representación de lo que él quiso alimentar bajo su narrativa. En primera instancia, lo que hizo fue, principalmente de un solo golpe, acabó con las sospechas de una posible alianza con la Revolución Ciudadana, de un posible pacto con la Revolución Ciudadana. Y por otro lado, también alimentó la narrativa de ir en contra de la delincuencia, ir en contra de la corrupción, de mano dura a este tipo de temas que socavan el tema de seguridad en lo más profundo. Entonces, al alimentar esa narrativa y al tener, obviamente, un discurso de ir en contra incluso de las reglas para poder salvaguardar al país e ir en contra de la impunidad, es otro tipo de representación lo que él quiere perpetrar dentro del territorio nacional, dentro de la política nacional. Obviamente, con sus consecuencias, dicho esto, obviamente la bancada de la Revolución Ciudadana, en la Asamblea Nacional, pero es otro tipo de circunstancias en las que el Ecuador se ve en una posición diferente, tanto internacional como nacional. Que claro, incluso nacionalmente para algunos, obviamente, lo han tomado de forma negativa, pero para otros, definitivamente, lo han tomado de forma positiva. Claro, las consecuencias ya en política en materia internacional es diferente, pero dentro del territorio creo que es otro tipo de análisis también. Entonces, esto podría sí ser una ventaja para la consulta popular del gobierno del presidente Novoa, o usted cree que más bien sería un tiro a la culata del gobierno? Bueno, tenemos que también ver cuál es el tipo de información que le llega a la ciudadanía. Por lo general, cuando son temas que impactan directamente al diario vivir de la gente, son los temas que más impactan en una decisión y mueven muy drásticamente el tablero político, ya sea a favor o en contra. Sin embargo, en materia internacional, el impacto negativo que pueda tener en temas internacionales no necesariamente genera un impacto negativo en la gente por la calidad de información compleja que llega a las conversaciones de la gente. No siempre la materia internacional, la materia económica, es de alto interés en la ciudadanía. Más bien, sí de unos pocos grupos que están dentro de un entorno ya sea conocedor del tema. O como usted lo mencionó hace pocos instantes, las declaraciones del presidente a la comunidad internacional de que la justicia no se negocia, y también haciendo hincapié a lo que pasa actualmente en el país, de que todo delincuente sentenciado cumpla su pena en la cárcel. Esto también da paso o quizás es una ratificación a institucionalizar una justicia especializada en materia constitucional, María José. Sí, y además estamos hablando de una acción que también alimenta la narrativa de la consulta popular, porque tenemos que ver que muchas de las preguntas, que ya sea por referéndum o la consulta como tal, tienen mucha relación con la parte de seguridad. Entonces, creo que el hecho de que él haya manejado este tema, sí, independientemente de las repercusiones internacionales y de la imagen del país en el exterior, dentro del territorio nacional, como política nacional, creo que es otro el análisis, ¿no? Es diferente porque estamos trabajando con la percepción de la gente bajo la narrativa que el presidente quiere manejar aquí adentro. Sí, sabemos que también se viene esta consulta popular que es clave para ver qué tan sólida es la aceptación del presidente. Este es un primer paso previo a las elecciones del 2025 y claramente él tiene un panorama visto hacia ese objetivo, ¿no? Entonces, dicho esto también es que trabaja un terreno con la percepción ciudadana hacia el 2025. Revisemos lo que pasó en nuestro país en Semana Santa. Se registraron hechos violentos en nuestro territorio nacional y, de hecho, se está cuestionando como cuando empezó el gobierno del presidente Novoa si existe o no el famoso Plan Fénix. Sin embargo, ya culminó el estado de excepción para todo el Ecuador. Sin embargo, la ministra Palencia estableció mecanismos para mantener el orden del país. A su criterio, estos días serán de prueba para los ecuatorianos y también para el gobierno del presidente Novoa de al menos mantener la calma y principalmente la seguridad en el Ecuador. ¿Esto sería ratificar el sí ante los ítems de seguridad en materia de consulta popular? Bueno, sin duda yo creo que abril es un mes bastante decisivo y bastante fuerte para el gobierno nacional, puesto que no solamente es la consulta popular, sino, bueno, el acontecimiento que acaba de suceder con la invasión de la embajada, todo el tema de las negociaciones y el manejo internacional que deben tener. Empieza a sentirse el alza del IVA. Entonces, creo que sin duda es un mes bastante complejo y también porque el estado de excepción también termina. Entonces, sin duda el presidente debe tener este mes no solamente como un mes de referencia, sino también un mes en el que él pueda medir la aceptación de la gente hacia sus medidas, ¿no? Y qué tan fuerte, qué tan sólido se ha convertido este apoyo que tiene de la ciudadanía, a pesar de todas estas medidas que se han venido tomando y que se están tomando en este mes. Me gustaría finalizar esta entrevista, María José, con estas reformas al Código de Trabajo que se está planteando en la consulta popular. ¿Usted cree que realmente el gobierno tendrá el tiempo necesario para socializar en la comunidad, en todo el país, sobre la importancia de estas reformas y principalmente si la ciudadanía tendrá claro lo que significa este contrato por horas y además si está beneficiosa para la generación de empleo como lo pinta el gobierno? Bueno, depende muchísimo de la comunicación del gobierno y del trabajo territorial que hagan para socializar no solamente esta pregunta, sino también las demás preguntas, ¿no? Yo, bueno, recién pasamos una campaña bastante atípica, muy, 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 muy corta y aún así surgieron resultados que nunca antes se habían visto en la política nacional. Entonces yo creo que más que tiempo es el trabajo reforzado en territorio y en la parte comunicacional que deben hacerlo de manera eficiente hacia la gente. Definitivamente es uno de los talones de Aquiles de muchos políticos al momento de compartir no solamente en una consulta popular, en un referéndum, sino también en sus propuestas, ¿no? Que la gente está muy desinformada. Entonces yo creo que es un deber ciudadano, un deber cívico tener que socializar estas propuestas, en este caso las preguntas de la consulta popular, a la ciudadanía para que sepa qué es lo que está votando. Y lógicamente es una situación, como decía, diferente a la del presidente, a la del expresidente Guillermo Lazo, porque la gente en sí no vota por las preguntas o por la consulta o a favor o en contra de ellas, sino a favor o en contra del momento político en el que se encuentre, en este caso, el primer mandatario. Y es una situación completamente contrastante en cuanto al momento en el que se realizó la consulta cuando estaba el presidente Guillermo Lazo. Entonces yo creo que eso sí lo tiene bastante a favor el presidente Daniel Novo. Bueno, José, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, encantada de poder acompañarlo. Bien, este fue el diálogo junto a María José Torres, quien es consultora política.